Siete y treinta y nueve minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al secretario de Seguridad, doctor Diego Ordóñez, lo hemos invitado para analizar algunos temas de interés sobre la seguridad, pero de manera especial, la semana anterior, el gobierno declaró como una amenaza para la seguridad, para el estado, a la minería ilegal. Es curioso ver ahora que está la consulta popular en Ciernes, el próximo domingo deberá pronunciarse el pueblo ecuatoriano, siempre planteamos que ejercen un voto libre, pero informado, no caer en los engaños, en el populismo barato, que lo que hace es oponerse a todo. Pero en el tema de la minería ilegal, tiene su implicación. Recuerdo en su época cuando en Colombia se declaró amenaza al narcotráfico, fue una palabra mayor, como aquí también, en este gobierno, se declaró anteriormente como una amenaza al narcotráfico. Es complejo y difícil a sabiendas de lo que vivimos y es indudable que el estado ecuatoriano en general, no ahora, no ayer, no ha podido controlar debido a la inmensa acción, inversión en la minería ilegal, incluso aliados con autoridades locales, provinciales, que incluso con el sector político, sector político han sido señalados, incluso asambleístas. ¿Qué implica declarar como una amenaza al estado a la minería ilegal? Muy buen día, Diego Ordoñez. Buenos días, Miguel, gracias por la por el espacio y un saludo a todos quienes nos escuchan. Una una precisión, Miguel, en realidad quien declaró a la minería ilegal, como en su momento al narcotráfico y al crimen organizado, amenazas contra la seguridad nacional, fue el consejo de seguridad pública del estado, que incorpora al presidente a las otras funciones del estado, parte de esta, la corte, la corte nacional y la asamblea nacional y otros funcionarios del gobierno. ¿Y por qué se declaró esto? Porque he hecho un análisis a profundidad de los efectos, digamos, de los antecedentes de efectos que tiene esta 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 actividad criminal. No hay duda de que se está afectando todos los componentes del estado ecuatoriano. ¿Cuál es el camino? El camino es que el estado ecuatoriano que está siendo agredido por la minería ilegal, como lo es por el crimen organizado, que en realidad son parte, digamos, de una misma estructura, se defienda. Se defiende en beneficio de la seguridad. Y para defender hay que movilizar toda la estructura del estado. La 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 capacidad normativa, la capacidad sancionatoria, y la capacidad represiva de las fuerzas de fuerzas armadas de la policía nacional. Todo esto tiene que actuar en coordinada y concertadamente, de manera que ataquemos esta esta amenaza, de manera que no se vuelva a reproducir. O sea, un ataque desde la estructura del estado, para evitar que, por esta vía, el narcotráfico encuentre un mecanismo para lavar su dinero. Y en el camino, destruir, como están destruyendo de forma criminal, al medio ambiente. Que debería ser algo que movilice a todos los defensores del sector indígena que defienden territorios ancestrales. Debería ser algo que movilice y les movilice a juntarse esta estrategia para defender al medio ambiente de la destrucción que está provocando la minería ilegal. Y no oponerse a aquella actividad legal que, teniendo como tiene licencias y autorizaciones estatales, tiene que cumplir estándares ecológicos, estándares laborales, estándares tributarios. ¿Qué implica declarar la amenaza, en este caso, a la minería ilegal? Bueno, es algo que implica, pues, la eventualidad incluso de que aquellos que están ejerciendo esta actividad puedan ser imputados de delitos que tienen que ver contra la seguridad del estado. Y que tienen un nivel de sanción de penalidad muy alto. Porque una actividad que atenta contra el territorio, una actividad que atenta contra la población, es una actividad que está atentando contra los componentes del estado, de la definición y de la conceptualización del estado. Esto justifica, además, que tengamos una normativa, como se emitirá en breve, que establezca, pues, capacidades de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, sin duda, para incursionar en estos lugares. Y un tratamiento que debemos dar a la maquinaria que se incaute. ¿Por qué? ¿Qué sucede ahora, Miguel? ¿Se incauta maquinaria? Hubo hace cerca de un año un megaoperativo en la provincia del Napo. Se incautó 250, 270 máquinas pesadas, camiones. Ya muchísimos de ellos regresaron a manos de los mismos mineros ilegales por complicidad de los jueces, que por vía de acciones de amparo les restituyeron algo que estaba incautado. Bueno, frente a eso hay que hacer algo, porque mucha de esa maquinaria no está matriculada. Esa maquinaria tiene que estar matriculada. Es más, no tiene que salir de la casa comercial sin estar matriculada. Y si no está matriculada, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Es ilegal. Está cumpliendo o siendo usada ilegalmente. Y algo que está siendo usado ilegalmente no puede volver a, no puede legalizarse después por algún chanchullo legal. Tiene que destruirse. Eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que hay que hacer para evitar, pues, que entre a las fuerzas armadas, entre a la policía, se hacen operativos y al poco tiempo están nuevamente trabajando. Por eso digo, ¿qué implicación tiene declarar esta amenaza? ¿Y cómo cambiaría con esta declaratoria? ¿Van a seguir haciendo los jueces lo que les dé la gana, los gobiernos locales protegiendo, autoridades de gobiernos locales con esta declaratoria de amenaza? ¿Puede cambiar? ¿Se puede procesar? ¿Se puede señalar a estos cómplices o encubridores de la minería ilegal? Hay que empezar por establecer registros, Miguel. Que sean obligatorios para quien vende y para quien compra. Hay que establecer mecanismos de trazabilidad de la maquinaria. Hay que establecer mecanismos para evitar que se comercialice, se importe, se comercialice, se contrabandee ilegalmente mercurio. Mercurio para uso que no sea otro que farmacéutico no está permitido. No está prohibido. Y el mercurio es el principal químico que se usa para el procesamiento de oro en estos lugares. En estos lugares. Y esto acaba, destruye de manera miserable, criminal el medio ambiente. Miguel, yo he recorrido junto al presidente y al ministro de defensa en varias oportunidades la zona de frontera observando toda esta destrucción. Esta destrucción es una cosa infame, maquinaria nueva, operando a las orillas de los ríos y junto a ello megapiscinas de un color verde esmeralda que destruye y difícilmente va a costar mucho tiempo, mucho dinero. Pero el poder remediar el daño que están haciendo estos destructores del medio ambiente y que además son parte de las cadenas de crimen organizado. Bueno, el hecho de que haya un gobierno, Miguel, que tome la decisión como la que ha tomado. Que es importante, ¿no? Porque a veces somos, digamos, no tenemos la generosidad por lo menos, ¿no? De darle crédito, mérito a un gobierno que no obstante que estos hechos son antiguos, ¿no? No es que ahora hace ocho días, hace quince días, hace un año tenemos la minería ilegal. De acuerdo, tenemos hace muchos años y durante quince años, digamos, por el último periodo, o hubo complicidad o hubo indiferencia. Nadie, no se preocuparon, no actuaron, actuaron de forma débil, desestructurada. Bueno, llega el gobierno al presidente Lazo y decide actuar de una manera frontal, estructurada, ¿no? Y frente a todo problema, lo que primero se necesita es una gran decisión para poder enfrentarlo. Porque cuando hay un problema y no hay decisión, difícilmente puede operar una estrategia. Y la estrategia tiene que ver con todo esto. Ya en su momento también habrá que topar el caso que mencionas, Miguel, respecto al comportamiento de los jueces. No solamente el comportamiento de los jueces tiene que ver con el que hayan jueces a la carta que expidan a veas corpus acciones de amparo, liberen precios con hojas volantes. También hay jueces que están involucrados en decisiones que contradicen la ley y que favorecen la impunidad en el caso de la minería ilegal y otros delitos. Otros delitos que tienen que ver con el crimen organizado. Ahí tenemos también un cuello de botella. Pero ¿qué es importante de todo esto? Frente a esto, lo fundamental es que haya, primero, el diagnóstico del problema. Tenemos un problema en la función judicial. Y hay una línea de conversaciones. Dentro del COSEPE mismo, el presidente de la Corte Nacional, ha tenido una postura, digamos, de lo más responsable respecto a este problema. Porque, obviamente, los jueces, digamos, son autónomos en sus decisiones. Pero el presidente de la Corte, pues, ha asumido el problema, lo estamos identificando y estamos planteando alternativas. Para evitar, pues, que los jueces terminen siendo un cuello de botella para la estrategia de seguridad. En todo caso, señor secretario de seguridad, Diego Ordóñez, aquí hay que articular las políticas que permitan avanzar para combatir la minería ilegal. Parte de ello también sería algo fundamental rescatar y volver a impulsar el censo minero. Bueno, hay un catástrofe minero, ¿no? Que es el que establece cuáles son las zonas en las que se tiene que priorizar o que son aquellas en donde se pueden hacer concesiones a la inversión privada, ¿no? Lo otro, claro, un censo minero ilegal, pues, lo que habría que hacerlo es para meter a la cárcel a esta gente, ¿no? ¿Y por qué demora, ha demorado la apertura del censo, del catástrofe minero, perdón, que de alguna manera pone en riesgo el avance de proyectos formales? No entiendo, no sé por qué ha demorado, pero al presidente, cuando, al presidente varias veces, él ha dicho, y se lo dijo recientemente al ministro de Energía, que ese catástrofe minero tiene que estar abierto al conocimiento de todos aquellos que quieran invertir. Porque coincido con usted, Miguel, en el sentido de que, ¿cómo podemos saber en dónde se puede invertir si no está abierto ese catástrofe minero? Tiene que abrirse ese catástrofe minero. Claro, no será que le están desoyendo el mandato presidencial a autoridades, más allá del ministro de Energía que tiene la película clara, sino otras instituciones de controles, ARSA y otros controles. Bueno, se les ha dicho también a los interesados de la Cámara de Minería, ¿no? En ese sentido, pues habrá que ver si es que no hay algún tipo de acción indebida de quien obstaculiza que esa decisión del presidente se pueda cumplir. Bueno, el pronunciamiento categórico, y le hemos preguntado en más de una ocasión a la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, señalaba que la apertura del catástrofe minero es la mejor forma de frenar la narcominería en el Ecuador. Bueno, digamos que el catástrofe minero debe servir para que quienes quieren invertir de forma legal entren en un proceso para que eso se produzca. El problema de la narcominería es un problema mucho más complejo, ¿no? Digamos, pongamos como ejemplo, ¿no? Algo que vincula al narcotráfico con la minería ilegal y por qué hablamos de que tiene vínculo al lavado de activos. Porque la forma de transferir billetes que no se pueden usar porque es la forma en la que los narcotraficantes reciben el dinero, pero pues no hay nada bancarizado, se convierte en algún tipo de activo, ¿no? Es a través de la minería ilegal. Es a través de la minería ilegal. Billetes que se convierten en lingotes de oro. Y los lingotes de oro son más fáciles de encalentar que los billetes. Y se pueden vender, ¿no? Porque es difícil vender el dinero efectivo, no el lingote. Esa es el mecanismo de lavado de activos. Entonces, hay un problema mucho más complejo, ¿no? Que tiene que ver no con el hecho de la minería ilegal. La minería ilegal tiene sus estándares, ¿no? Tiene sus protocolos. Acá tenemos una actividad absolutamente delincuencial. Absolutamente delincuencial. Que lo que necesita operar es para lavar activos. Por eso es que integramos a la minería ilegal, porque además así lo establecen los convenios internacionales, como parte de la definición de crimen organizado. Crimen organizado. Y hay que evitar. Y hay que, aquellos que suministran de buena fe equipos, insumos, químicos, para esta actividad ilegal, no sean parte de ella, ¿no? Si vamos a evitar que quienes comercializan maquinaria, quienes comercializan equipo pesado, camiones que son usados para depredar el medio ambiente y ejercer esta actividad ilegal, pues tengan controles previos para que la maquinaria no termine siendo usada en estas actividades. Maquinaria pesada, retroexcavadoras, camiones, tiene que ser usada en actividades ilícitas. Y quien vende esto para actividades ilícitas, bueno, también tiene la obligación de controlar, ¿no? Porque debemos involucrarnos todos, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. No es solamente el gobierno, el estado, con fuerzas armadas, con la policía, que tienen una responsabilidad, pero no es la única. También hay que extenderla para que controlemos que aquella maquinaria que sale de una casa comercial termine siendo usada en actividades delincuenciales. Hemos llegado quizás a un desconcierto cuando, por un lado, desde el estado se quiere combatir la minería ilegal, se lo está haciendo, en contraste con la minería ilegal que ha sido, que está creciendo en el Ecuador, que está dando réditos en el pago de impuestos. Chocar ahora ese estado con los grupos, con las guardias armadas del sector indígena, que ha sido público y notorio, que en lugar de ir por lo legal, van por lo ilegal, porque eso no está permitido el uso del monopolio de la fuerza, de acuerdo con la constitución del estado, en este caso Fuerzas Armadas y Policía. Pero sin ambajes del decir, sí, tenemos guardias armadas indígenas, y que ni siquiera es para protegerlo legal, en este caso sería la minería ilegal, sino la minería ilegal. ¿El estado no va a chocar con algo ilegal? Miguel, esta es otra faceta del problema. Y esta es otra faceta que también tiene que ver con la seguridad. Estas acciones de violencia, que tienen motivaciones políticas, también se suman a aquellas acciones frente a las cuales debemos tener una estrategia para garantizar que no atenten contra la seguridad de los ciudadanos. El dirigente Isa ha dicho que no van a permitir operaciones militares en territorios indígenas y que serán ellos quienes defiendan sus territorios de lo que ellos denominan invasión o agresión o incursión indebida de quienes tienen autorización del estado para hacer actividad minera. La minería, Miguel, es en este momento el tercer rubro de exportación no petrolera. Y tiene un inmenso potencial, un inmenso potencial que tiene que ser explotado. Obviamente, respetando, como debe respetarse, estándares medioambientales, cumplimiento de obligaciones laborales, cumplimiento de obligaciones tributarias. Esto es fundamental. Pero no podemos a guisa de una consigna política lanzar una proclama en la cual se dice que el estado ecuatoriano representado por el gobierno y las fuerzas armadas que tienen el uso privativo y excluyente de la fuerza no pueden intervenir o pueden tener actividades de control en ciertos sectores en donde supuestamente deben tener esa capacidad las llamadas guardias indígenas o guardias comunitarias. Esto, Miguel, leyendo desde el punto de vista jurídico, es sedición. Esto es atentar contra la estabilidad del estado. ¿Por qué? Porque hay un principio constitucional de la integridad territorial. El estado es uno. El territorio ecuatoriano es uno. Y el territorio ecuatoriano no puede fragmentarse en jurisdicciones independientes. No puede decir que aquí es un territorio al que le llamamos ancestral y en este territorio nosotros vamos a gobernarlo fuera de las normas, fuera de la estructura administrativa del estado ecuatoriano. y peor aún, no se puede decir que en ese sector pues las fuerzas armadas no tienen actividad que se pueda realizar. Esto es, esto es, como le acabo de decir hace un momento, un acto que atenta o una declaración que atenta o actos que atentan contra la estabilidad del estado, contra la seguridad del estado. Frente a eso también tenemos que tomar acción. El Consejo de Seguridad Pública ya analizó este caso. El Consejo de Seguridad Pública ha tomado ya información respecto a investigaciones hechos por los organismos correspondientes tanto de Fuerza Armada y Policía y ha tomado una decisión. Oportunamente la haremos conocer. Pero Sobre este tema. Sobre el tema. Porque esto de la minería ilegal o de la minería ilegal nos está llevando a evaluar este mensaje que se ha enviado desde la agencia indígena retando retando al estado ecuatoriano le han dicho usted no puede poner a su fuerza armada en ciertos sectores en donde nosotros vamos a poner nuestra fuerza armada esto es inaceptable un estado dentro de un estado jamás puede haber esto es inaceptable esto no se puede tolerar el gobierno ecuatoriano respeta el gobierno ecuatoriano reconoce los derechos de los pueblos indígenas pero siempre y cuando se mantengan dentro de los límites de las normas constitucionales de las normas legales que rigen la convivencia en este en el ecuador pretender crear un estado dentro de otro estado pues es inaceptable ahora usted me hace acordar y voy a la constitución derechos de las comunidades pueblos y nacionalidades esa barbaridad que se puso en monte cristo y 2008 dentro de estos derechos el numeral 20 dice la limitación de las actividades militares en sus territorios de acuerdo con la ley es decir en la constitución para poner orden en un estado unitario hay que limitar las actividades militares pero eso está en la constitución lo cual en su momento en monte cristo observábamos a quienes fueron constituyentes lo que se pretendía y se lo puso limitar las actividades militares la corte constitucional Miguel ha modulado esta esta norma de la constitución contrastándola con lo que establecen convenios internacionales sobre todo derechos indígenas de la hay una convención de de naciones unidas y que dice la corte constitucional lo que no puede hacer fuerzas armadas a la aplicación de esa ley de esa norma es tener actividades permanentes es decir no podría tener un cuartel pero eso no quiere decir que no pueda tener actividades no permanentes y si hay un acto aun cuando déjeme decirle las actividades de estas guardias armadas indígenas son permanentes eso sí pero frente a eso tenemos acciones que tomar judiciales y policiales porque no podemos permitir pues que se quiera constituir una fuerza armada no sabemos si está armada o no pero eso han sido las declaraciones si usted dice la guardia indígena es la que va a defender un territorio ¿con qué la va a defender? lo obvio lo que se concluye es que con alguna herramienta ustedes no han detectado con inteligencia que están armados bueno porque es público y notorio cuando uno oye en Cotopax y en Chimborazo están armados pasó ya lo que pasó aquí primero junio octubre del año 19 junio del año 22 me voy a referir a junio del 22 asalto en San Antonio de Pichincha asalto a un convoy militar fue con armamento asalto en el Tena a un destacamento policial asalto en Sucufindi asalto en la vía Molleturo-Cuenca a un convoy que llevaba oxígeno asalto militar asalto armado lo que hubo ahí es acción de fuerzas armadas que repelió una agresión armada a bala bueno hemos visto Miguel esos hechos quedaron en nada para que no se repitan esos hechos están judicializados Miguel esos hechos están judicializados todo lo que le acabo de mencionar está en una investigación previa en la fiscalía todo se ha entregado la información toda la investigación necesaria para identificar además a los responsables obviamente nosotros no tenemos pues hay que esperar que la fiscalía procese actúe pero hasta donde nosotros hemos podido llegar con la policía nacional es enredar toda esta información de estos casos por cierto habrá que pedir a las instancias en este caso a la fiscalía a los jueces que actúen esto debiera terminar la impunidad en general en el Ecuador y llegar a sentencias a los culpables en el debido proceso pero quienes intervinieron en estos actos delincuenciales que se maquillaron de protesta social saben que están siendo objeto de indagación previa y que pueden ser terminar enjuiciados penalmente porque ¿qué sucedía antes? Miguel nos sorprendíamos nos molestábamos nos indignábamos pero no había ninguna acción bueno ahora una acción ya está iniciado el proceso judicial antes en octubre mucho quedó en la impunidad porque no se inició ni siquiera una acción judicial y después viene la amnistía y después viene la amnistía pero yo quiero añadir un elemento importante para tener el panorama completo Miguel el 18 de enero en la madrugada la policía hizo un operativo en 7 provincias 38 llenamientos para incautar armas porque había una investigación previa alrededor de un año para identificar a una banda delincuencial dedicada al tráfico de armas explosivos y municiones dentro de este operativo se hizo uno en particular en una población en la provincia de Imbabura en donde se detuvo al cabecilla de esta banda y el cabecilla de esta banda no tenía una casita pues tenía una mansión en 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 esta población la que señalo acerca en la provincia de Imbabura porque es importante esto Miguel en ese operativo también intervino una fuerza de apoyo de 200 miembros de fuerzas armadas ¿por qué? porque en esa zona en ese pueblo es en donde se elaboraron hace en el año 19 y en el año 22 los equipos o la o los las herramientas ¿no? para quienes en las ciudades realizaban actos de violencia urbana si recuerda Miguel en el octubre del 19 habían escudos unos escudos que eran medios tanques con con un un arnés para bueno eso fue confeccionado en este pueblo los las cohetes artesanales fueron confeccionados en este pueblo entonces es importante ¿no? que se tenga en cuenta que primero el problema de 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 enfrentar las las amenazas es muy variado hay un gran espectro de de cosas que de amenazas que tenemos que enfrentar narcotráfico minería ilegal lavado de activos y estos actos de 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 asociación de de violencia criminal ¿no? que a veces se transfieren a las calles como supuesta protesta social todo esto tiene que ser enfocado en su conjunto por eso es que el gobierno habla de tener una estrategia global una estrategia global no es actuar en un casito no es actuar en una en una es actuar pero hay que ir identificando y desarmando eso está todo porque el ciudadano común se pregunta Diego si aquí portar armas es ilegal ¿por qué los indígenas pueden portar armas y anunciando públicamente tenemos las guardias armadas o sea el ciudadano común dice a mí que me asaltaron entraron a mi casa me robaron mataron a un familiar no puedo portar armas ellos si pueden por esa percepción de impunidad que se han autoimpuesto esa idea de que pero momentos no solo es percepción es realidad la impunidad me refiero al sector indígena que se autoconciben como impunes frente a todo esto como que si estuvieran fuera de la de la normativa legal y fuera de la de los compromisos que como ciudadanos tenemos frente al resto de ciudadanos de cumplir la ley y de someternos a la ley cuando la incumplimos y esto es un problema porque claro han tenido la idea pues de que hacen lo que hacen en caso particular dirigentes que convocan a la violencia convocan la subversión convocan al enfrentamiento y pues siguen siguen campantes siguen campantes haciendo acciones que contradicen la normativa legal y contradicen un elemento fundamental de una sociedad democrática que es el de hacer protesta respetando la ley pues aquí no tenemos pensar que las calles son territorio para la violencia pero solo en junio 22 se determinó que tenían este tipo de armas y ahí están los procesos el de la tacunga no le pasó nada al señor Iza bueno que hizo el gobierno el gobierno presentó una denuncia se detuvo al señor Iza cual fue la reacción ah de gana lo detuvieron no haga muchos muchos salieron a decir que era que era un acto de provocación era un acto de ejercicio de respeto a la ley qué pasó luego Miguel ahí está un juez un juez un juez en la tacunga le dio medias alternativas y el caso está ahí me parece que ya se sobreselló incluso así es impune impune lo que tenía que ver hace un momento el tema que hablábamos hace un momento respecto al cuello de botella que tenemos en la justicia hay un grave problema hay un grave problema porque claro esta auto percepción de ser impunes se confirma por las decisiones judiciales que no actúan en beneficio de la ley y en beneficio del derecho y de la justicia claro esto es grave porque le están desafiando al estado y el estado tiene que imponer la ley por eso es que Miguel tenemos una estrategia global por eso es que muchos ecuatorianos que creen que el problema de la inseguridad es algo que tiene que resolverse con patrulleros de la vía y en esto suma muchísimos comunicadores y personas que hacen opinión que creen que esto es cuestión de poner un patrullero o comprar unas camionetas o como dice hay que afrontar el tema integral como dice la alcaldesa de Guayaquil hay que poner cámaras no no es un problema global en donde hay que poner cámaras hay que poner patrulleros pero es muchísimo más grande más complejo enfrentar de manera integral no no eso no es cuestión de un pañito de agua tibia no es cuestión de salir al paso con cualquier medida coyuntural no hay que dar una respuesta estructural y cuando señalo todos estos problemas estoy señalando aquellos problemas que hemos identificado como amenazas hemos caracterizado hemos definido la profundidad hemos definido quiénes son sus actores y frente a eso una estrategia la estrategia de seguridad que lo primero que tiene que hacer Miguel es identificar dónde está la amenaza quién es qué profundidad amenaza quiénes son los actores de amenaza como lo hemos hecho en narcotráfico como lo hemos hecho en narcotráfico donde hemos definido varios objetivos hemos definido uno de ellos uno tal vez el menor incautación de droga y hay objetivos que son mucho más importantes que tienen que requieren un proceso para ejecutarse para conseguirse y que tienen que ver con la desarticulación del crimen organizado pero para desarticular el crimen organizado hay que identificar todo este crimen organizado y hay que actuar contra los cabecillas y hay que actuar contra esas estructuras y hay que actuar contra las redes de dinero lo que llaman economía criminal y es un proceso en donde tenemos que armar una estructura que no existe Miguel durante 15 años durante 15 años se desarmó esa estructura leía recientemente un interesante libro de un padre periodistas norteamericanos cuando hablan de cómo es que estos nuevos modelos autoritarios destruyen las democracias y entre otras acciones lo que hacen es destruir los mecanismos de protección del estado debilitar 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 la inteligencia debilitar a la policía debilitar las fuerzas armadas que se hizo ahora si esto conectamos esta declaratoria como amenaza en el COCEPE al estado ecuatoriano el consejo de seguridad pública y del estado a la minería ilegal esto no va conectado también porque la narcominería como decía la presidenta de la cámara de minería del ecuador conectado con el narcotráfico justifica aún más la consulta popular del próximo domingo por ejemplo la extradición de ecuatorianos vinculados al crimen internacional organizado la consulta popular Miguel es parte de toda esta estrategia global de seguridad no es que pues según les ocurrió no a a algunas personas decir bueno hagamos la consulta no para ver qué pasa no se planteó una consulta precisamente dentro del de la estrategia global señalo varios factores varios componentes de la estrategia una de ellas es el normativo el normativo que es una reforma una una consulta popular un pedido de una enmienda una reforma parcial a la constitución que es el de la eh capacidad integrada de fuerzas armadas y policía nacional para enfrentar orgánica y organizadamente al 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 crimen organizado al narcotráfico y ahora también una consulta que 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 incorpora la consulta incorpora un elemento que es muy importante el de que aquel aquel delincuente que delinque en el exterior en crímen en crímen transnacional y el narcotráfico es un crimen transnacional el lavado de activos es un crimen transnacional el tráfico de armas de explosivos es crimen minería ilegal minería ilegal se opera en varios en varios países bueno esto debe ser parece tan obvio ¿no? como que quien delinque en el exterior no puede refugiarse en el ecuador para impedirse el juzgado pues si un ecuatoriano delinque en el exterior y desde el exterior piden que ese ciudadano sea llevado para ser juzgado en ese país me parece que es algo que no debería recibir la oposición de nadie ¿ustedes están optimistas con la consulta popular? me parece que son cosas tan razonables ¿no? tan evidentemente positivas y contrasta con aquellos que se han opuesto con argumentos que son deleznables que yo vería que naturalmente esta pregunta va a ser aprobada como todas las ocho ocho preguntas tan optimistas de que ganará la consulta esperemos que así sea ¿no? yo señalo estos elementos objetivos no diría yo uno no puede porque el mensaje nacional e internacional sería lo peor es decir que el país los electores se oponen a la extradición de los vinculados al crimen organizado o seguir se oponen a seguir con este sistema político prostituido es que no tiene sentido el otro día le guía yo a un a un asambleísta dirigente indígena decir que se opone a la extradición de ecuatorianos porque lo que se va lo que deben es extraditar a los extranjeros sintetizo no era así más o menos pero la constitución ya permite que los extranjeros sean extraditados son los ecuatorianos lo que queremos es que también sean los ecuatorianos porque no tiene sentido que un extranjero también viene a refugiarse en el ecuador para ser impune pues lo que tenemos que garantizar es que tengamos la mayor cantidad de mecanismos posibles para evitar la impunidad y esta este que se establece en la pregunta uno de la consulta es precisamente eso evitar la impunidad evitar que un delincuente se refugie en el ecuador para ser impune y aquí es bien importante algo Miguel porque no solamente tiene que ver la extradición con actos ligados a narcotráfico o a esta modalidad del crimen organizado tiene que ver también con actividades ilegales de lavado de activos en el exterior imagínese usted el caso este señor Arias que era de Puerto Ecuador gerente de comercialización parte de una hay sido una red criminal durante el correísmo hay si parte de una red criminal porque había toda una estructura interna se robaron millones ¿dónde fueron a depositar esa plata? Estados Unidos bueno allá les agarraron por lavado de activos supongo usted que el señor Arias estaba en el Ecuador ¿qué habría pasado? no habría podido ser juzgado porque estaba acá en el Ecuador hay también otros en otros casos que tienen que ver con otro tipo de actividades actividades seguros actividades de otro tipo de contratos que también pueden tener casos similares ¿no? porque investigaciones que se están llevando a cabo en los Estados Unidos pueden terminar en el pedido de que esas personas sean llevadas a ser juzgadas en ese país si no si no se aprueba la consulta lo cual no creo y espero que sea así estos delincuentes cuando sean llamados a ser juzgados en los Estados Unidos por lavado de activos no podrán ser llevados allá ¿no? y eso explica en muchos casos ¿no? a acciones actos ¿no? incluso denuncias orientadas a afectar entiendo yo la posibilidad de que la consulta sea exitosa muchas gracias la presencia en la revista de opinión democracia secretario de seguridad doctor Diego Ordóñez quizás como empezamos hablando del tema de la minería si quedan puntos pendientes se declara la amenaza en el COSEPE ahora hay que actuar hay que fortalecer a la institucional institucionalidad fortalecer a la agencia de control de la minería entonces creo que quedan deudas pendientes y que no sigan rezagos que de alguna manera directa o indirectamente pudieran no actuar debidamente y en la época de Moreno agencias de control que eran independientes fueron fusionadas de una sola en una mega estructura de control de minería de electricidad de combustibles de gas una mega organización y eso es casi casi como un paquidermo también hay una acción respecto de eso empezamos por la necesidad de reconstituir la conducción de esa agencia y fortalecer digamos que más el rol de la sobre minería legal que le corresponde a esta agencia y fortalecer en otras instituciones en otras entidades la capacidad de controlar la minería ilegal bien muchas gracias a Diego Ordoñez de aquí secretario de seguridad en la revista de opinión democracia buscando la verdad ocho diecinueve vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos un debate sobre el ecuador tiene una oportunidad el próximo cinco de febrero cómo afrontar con un voto libre pero informado y responsable no caer en la demagogia y el populismo que le ha llevado a mal puerta al ecuador miguel ribadeneira en la revista de opinión democracia inicio de espacio promocional y publicitario mi nombre es Judith Angela Albaquín